Os voy a presentar este hotel, en donde la propiedad lo vende directamente. Yo solamente soy un apropiador. Os lo va a enseñar ellos. Tienen raza. Recuerda que tiene 78 años. Si tuviera 10 años menos, no lo estaría vendiendo. O sea que, si tú tienes ganas de prosperar, mira el vídeo. Te lo voy a enseñar. Tenemos la zona de lo que es la cafetería, con su enteada. Dos enteadas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como tiene zona de hotel, se puede cerrar aquello. ¿De acuerdo? Queda cerrado y las personas suben al hotel, para cuando es de noche. Tenemos un comedor que podríamos hacer hasta una pequeña boda. Pequeños eventos. ¿De acuerdo? Un comedor amplio, con una zona, que os fijaros, los baños completos. Hay que reconocer que estaba pensado, no solamente, separar el comedor. Cuando había una comida, los clientes del bar tenían su propio pasillo para no molestar el comedor. Tenemos una cocina industrial totalmente montada. Van las neveras. Subes hacia arriba, recuerda que ellos podrían cerrar aquí el bar. La gente utiliza el hostal. Vamos a verlo. Dispone de 12 habitaciones. ¿De acuerdo? Y aparte, toda esta zona podía hacerse un apartamento grande, casi de 100 metros. ¿De acuerdo? Vamos a entrar. Fijaros que habitaciones. Me gusta destacar que estamos al lado de la autopista. Fijaros ese camionero. ¿Podemos tener clientela rápida? Sí. En tres meses, esto tiene una fama, es dar buena comida, levantarse y empezar a ganar dinero. Os voy a enseñar alguna de las habitaciones. Esta es de las pequeñas. Recordar. Ducha limpia. Un camionero. Llega, descansa. ¿Qué busca, poecio? Bueno, vamos a Ávila. Yo necesito tres personas. Me piden un hotel, que es caro, 80, 90 euros. Aquí 50. Negociamos, 45, 50. Tú tienes 12. Pues 12 por 50, estamos en 600. Baja menos a 500. Por 3, 15.000. 15.000 en un mes, señor. Porque aquí la cuestión es buscar alojamiento. Yo, que estoy trabajando desfocalizado, que voy por todos los sitios. Cuando mandan, oye, me tengo que quedarte al sitio. ¿Qué noche hay? Vas al sitio donde haya una buena cama. Haya limpieza. ¿De acuerdo? Y tú puedas vivir. Esta es la realidad. Vamos a enterar manteca. Si tú tienes una propiedad, la vendes. Tienes ya paralelada. Podemos negociar la otra hipoteca. Que te falta algo. La propiedad está escuchando. Tiene capacidad de negociación. Y recuerda. Ahí está Mr. Booking. Igual que tú me estás viendo. La gente, si estoy a 16, 18 minutos de Ávila, lo que busque es un alojamiento amplio, que pueda dormir tranquilamente, que tenga un parking. Porque en Ávila tendrías que aparcar en parking. Vas a pagar el parking, vas a pagar el alojamiento. ¿Y tú quieres disfrutar Ávila? Y tiene que haber para todos los segmentos. ¿Vale? Este es un segmento low cost. ¿De acuerdo? Low cost con calidad en donde puedes hacer tu futuro. Hay que pedir las ayudas a Castilla y León. Hay que moverlo todo. Todo suma y tienes tu libertad. Si sois una familia y necesitas dar puestos de te abajo, recuerda. Tú aquí puedes apoyar a tu familia. ¿Con qué? Dándole puestos de te abajo. Puestos de te abajo porque la zona, va a haber tema de peajes, va a haber... Y cuando la gente pase, ya ahora mismo no era. Antes eso era una mina. Ahora mismo es una zona que tienes que luchar. Que tienes que sacar a otro sitio. Pero si hay un hotel o está pagando alquiler o está en otra zona que es más cara y tú puedes competir por estar a 17 kilómetros. Y puedes competir en precio. Yo llego, tengo que te bajar en Ávila. Vale, ¿qué hago? Tengo que gastar un mes. ¿Cuánto me cuesta? Uf. Hostia. Negocio el precio. Doy una habitación. Cojo 450. Te abajo para trabajadores. Hay que buscarlo. Tienes que arrancarlo. Pero tú, este es un coche ya con el motor, cambiado en aceite, con gasolina. Y está arrancado, solamente te falta conducirlo para ganar. Llámanos. 984-28-02-28. Un fuerte abrazo aquí.